Chiquis Rivera hace emotivo homenaje a Selena Quintanilla Chiquis Rivera dejó a todos boquiabiertos con un homenaje que nadie esperaba La cantante de banda sorprendió a propios y extraños durante su debut en un reconocido reality donde hizo un emotivo tributo a la legendaria Selena Quintanilla La noche del 21 de julio, el icónico reality show comenzó su nueva temporada con una bomba de talento y emoción Desde su primera aparición en el escenario, Chiquis Rivera se robó el show Con su carisma, belleza y talento no solo impresionó al público sino también a sus colegas del jurado Espinosa Paz, Lola Cortés y Arturo López Gavito La hija de la falla Jenny Rivera mostró por qué la dinastía Rivera sigue siendo una fuerza imparable en la música latina Chiquis había adelantado su participación con emocionantes promocionales junto a su equipo de trabajo pero nadie estaba preparado para lo que se vendría Un tributo que quedará marcado en la historia del programa y en los corazones de los fanáticos La sorpresa de la noche fue el homenaje a Selena Quintanilla Chiquis interpretó su éxito porque soy abeja negra con un total look negro que evocó los icónicos atuendos de Selena Vestida con un body negro con detalles plateados y botines a juego Chiquis no solo resaltó su figura sino que también rindió un sutil pero poderoso tributo a la reina del Tex-Mex El público no tardó en notar las similitudes entre los estilos de Chiquis y Selena Las redes sociales se llenaron de fotos y videos de la actuación donde los fanáticos expresaron su emoción y nostalgia al recordar al intérprete de como la flor La elección de vestuario de Chiquis y su poderosa interpretación hicieron que la noche fuera aún más especial recordando a todos la grandeza de Selena Quintanilla Chiquis y Rivera demostró por qué es una de las exponentes más destacadas de la música latina Su debut no solo mostró su talento como cantante sino también su capacidad para honrar a las leyendas que la precedieron La combinación de su carisma y su homenaje a Selena le valió aplausos y elogios de todos lados La presencia de Chiquis en el jurado promete traer una nueva dosis de frescura y autenticidad al programa Los espectadores están ansiosos por ver más de sus contribuciones y actuaciones esperando que continúe consolidando su legado en la música y el entretenimiento Las redes sociales estallaron con comentarios sobre el homenaje de Chiquis Los fanáticos no pudieron contener su emoción al ver como una artista contemporánea rinde tributo a una leyenda Los hashtags Chiquis en la academia y homenaje a Selena se volvieron tendencia en cuestión de minutos demostrando el impacto que tuvo la actuación de Chiquis Los comentarios positivos no se hicieron esperar Los seguidores de Chiquis aplaudieron su valentía y creatividad mientras que los fanáticos de Selena agradecieron el gesto de recordar a su ídolo de una manera tan emotiva y respetuosa Sin duda Chiquis y Rivera logró conectar con el público de una forma que pocos artistas logran ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales